La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha concedido las ayudas destinadas a la realización de actividades de voluntariado ambiental en materia de prevención de incendios forestales para 2015. En total se ha destinado un importe de 358.381,45 euros a la ejecución de proyectos de voluntariado que contribuyan a la prevención y vigilancia frente a incendios forestales mediante acciones dirigidas al control e información de visitantes, al control del cumplimiento de las distintas normativas aplicables a la vigilancia disuasoria y a la aplicación de programas de educación ambiental, con especial incidencia en el conocimiento del medio forestal. En concreto han sido beneficiarios 61 ayuntamientos, una veintena de asociaciones de defensa de la naturaleza, cuatro asociaciones locales de la Cruz Roja y una de protección civil. Esta medida se enmarca en la estrategia de la Consellería para la prevención de los incendios en colaboración con la ciudadanía, aparte de la que ella realiza con los profesionales como los agentes medioambientales que vigilan la comunidad valenciana durante todo el año. Así, la Consellería canaliza y estimula la inquietud de numerosas asociaciones por participar en actividades que contribuyen al desarrollo de actitudes positivas hacia el patrimonio forestal, y en especial su defensa frente a los incendios. Además, la conservación de los valores medioambientales de la comunidad es uno de los objetivos prioritarios de la Consellería.